Tú tienes un sobresalto en tu cuerpo que no te deja avanzar Pones brillo en sus labios, la siento nerviosa y comienza a bailar Porque tú tienes miedo que yo me convierta en el amor de tu vida Tú quieres partir conmigo y que te haga algún papel Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón, dime que vamos a hacer Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón, a que te frío en el sandén Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón, dime que vamos a hacer Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón, a que te frío en el sandén Con esto te interesa, te mira, ahora que te empieza Tú seas un bombón, te muestra defensa, te pones criminal, bestial, bestial, bestial El hino del vestido, yo no estoy tirando pelín Sé que estás loca por hacerme, sé que estás loca por coger Ay mami te gusta, ay mami te huele Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón Dime que vamos a hacer Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón A que te frío en el salte Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón Dime que vamos a hacer Conmigo completón, reggaetón, completón, reggaetón A que te frío en el salte El sabor de su boca me sabe a caramelo Fanatico en su pueblo me tiene un despelo I love you for you Esta noche nos tomamos la poteca con cú Pa' un flure Pa' la taca pa' que suré Completón reggaetón pa' que no calcule El Juni le puso el emboque y mira como se mueve Pa' 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 para ser neule Conmigo completón reggaetón, completón reggaetón Dime que vamos a hacer Conmigo completón reggaetón, completón reggaetón Pa' que te frío en el sández Completón reggaetón, completón reggaetón Dime que vamos a hacer Conmigo completón reggaetón, completón reggaetón Pa' que te frío en el sández Completón reggaetón pa' que grites Completón reggaetón pa' que te dures Recalía Carta, Moste Juni Presentando a los nubes Completón reggaetón Completo reggaetón Dicen, dicen, dicen que Juni es la bola Nada me paso, ella es mi hora Las mujeres que me vieron solas Completo reggaetón Yo quiero chiqui 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 chiqu Gracias por ver el video.